Y esto, bueno, vamos a ver qué tal está, ¿no? No tiene mala pinta Ahora lo probaré mismo, lo tengo ahí instalado Esto está en... Vamos a ponerlo ahí en configuración máxima PMG, muy buenas ¿Hará scrap para los barcos? Sí, a ver si lo puedo hacer esta noche Esta noche sin falta lo hago, Xavi Porque... A ver si me dan unos códigos A ver si se pone el contacto Que yo no soy de pedir ni nada Han baneado a un suscriptor Que falso, tío Pero eso no tendrá copyright, ¿no? A ver si tiene copyright lo voy a bajar, ¿sabes? Porque... ¿Sabes? Liberar gatitos, cortar árboles Apagar incendios Rescatar gente de accidentes Vamos a ver qué tal está No lo sé Yo creo que va a echar para dos partidas o así ¿Sabes? En el modhub Bueno, pues yo ya lo tengo instalado aquí Lo tenemos puesto Os dejaré el link en la descripción del vídeo Para que os lo descarguéis también el mod ¿Vale? Aunque está en el modhub Bueno, pues si hay gente que no sabe cómo se instala Pues dejamos el link de descarga Allá abajo puesto Y ya está, ¿vale? Lo voy a poner aquí arriba esto Y nos vamos para adentro, ¿vale? A ver, este también... Bueno, sí, lo vamos a dejar por si acaso, tío Galgo Buenas Lo de las zanahorias aún no está Antonio Buenas, buenas Buenas a todos, chavales Vamos a probar esto Y luego, pues... A lo mejor nos vamos a los rallies O por ahí De fiesta Bueno, oye, va a Galgo Bueno, vamos a ver Porque es la partida que tenía yo De Elm Creek Y la verdad es que No tengo absolutamente ni idea No tengo dinerillo ¿Vale? Dinerillo hay Yo me imagino que esto será En plan... Esta es la partida original que tengo yo ¿Sabes? Antes de que Diosito la desguazara ¿Sabes? Bueno, pues esta de aquí Vamos a ver entonces Lo que sería... Digo yo que esto estará aquí, ¿no? Labrar Cosechar ¿O hay que comprar algo? ¿O qué, tío? ¿Alguien sabe cómo va el mod ese? ¿Hay que comprar vehículos? ¿Varios? No me jodas No tengo dinero Para comprar esto Tengo que pedir más dinero Para... Ese no vale, ¿no? Tiene que ser uno de estos, ¿eh? Un camión de bomberos Suele ser usado para combatir Todo tipo de fuego Y otras emergencias 420.000 Vale, pero se puede alquilar, ¿no? Alquilar, ¿no? Pero, ¿y qué te tienen que salir? ¿Día o qué, tío? A ver, vamos a pasar el día Para, pa, 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 pa Hay que renovar Irracin ya Viuda, ¿cómo vamos, viuda? Vamos a ir subiendo tutoriales Para las luces de policía Y todo eso también, ¿vale? Esto... Es cosechar Labrar y labrar, tío ¿Y cómo es lo del mod, tío? Configuración del juego Estaciones Control de vehículo Trabajadores de la IA ¿Cómo se hace lo del mod? Agricultura de precisión Emergency pack Set el intervalo máximo De tiempo para una llamada de emergencia, ¿no? O sea, que puede haber una llamada de emergencia En el juego Mientras estás jugando Es lo que entiendo yo, ¿verdad? Estoy a nivel 5 del barco Pero me están haciendo puré Bueno, pero os mola, ¿no? Así descansáis un poquito del euro, tío Y está bien, ¿no? Veterano ¿No vendrá algo en la página de ayuda? Creo que hay que pasar el tiempo Dice cada 10 minutos o algo, ¿no? Lo que voy a hacer es Alquilar un cochecito, ¿no? Alquilamos un cochecito de estos Venimos aquí En varios Porque en remolques hay aquí algo Spray, marcador, varios Emergency pack Hostia, todo lo que... Mira qué guapo Mira qué guapo, tío O sea, se puede utilizar un carrito de tráfico Para transportar los conos Hostia, qué guapo esto, ¿no? ¿Y esto? No, esto del... Vale, estos dos también vienen aquí, ¿no? ¿Se puede hacer por mods? ¿Hay alguna manera de poner los mods, tío? No, no Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa Vamos a alquilar un camión de bomberos Vale Como es para hacer la prueba, me da igual ¡Lucas! Muchas gracias, tío, por esa sub Saludos, artista No veas si hay tractores Hostia, las luces, ¿no? Las luces, tío Las luces Vale, y aquí era Lucas, tío Muchas gracias por la resub Con el Prime Muchísimas gracias Estamos probando Un mod de bomberos Para el Farming Simulator 22 Es gratuito Control K-Pad 1, ¿no? Vale Ah, Control-U Iniciar escenario Abrir menú de ayudantes Desplegar camión de bomberos Vale Control-U Le tenemos que dar a Control-U Hola, tenemos una emergencia Nos han comunicado que una paca Está en llamas Marcaremos la ubicación para usted Vale Conduzca hasta la ubicación del mapa Vale Pues el mapa, ¿dónde está? Vale En el campo 71 ¡Vámonos! Ah, es un man El camioncito es un man Vale Usted, qué guapo, ¿no, tío? Ya ve Como si fueran los bomberos De verdad, tío Lo quito, ¿vale? Porque está súper alto, ¿eh? Edelford, ¿qué dice? Como has dicho Vámonos, Edelford Oye, Edelford Escúchame una cosita Antes de que te vayas Y desaparezca Sale una actualización Del Construction Simulator El 16 de noviembre ¿Lo quieres jugar o qué? Yo le voy a dar Yo le voy a dar, ¿eh? Mira, qué guapo, tío Oye Un poquito de la, ¿sabes? Pero bueno No va mal El 17 del Ford Sale una actualización Del Construction Simulator A ver, a ver, a ver, a ver Un momentito Porque no sé dónde está Bien Sí, sí Tenemos que ir por aquí Tenemos que ir por aquí Hasta el fondo, ¿no? Bueno, vamos a hacer Una emergencia Os dejo abajo Si subo el vídeo a YouTube Os dejaré abajo En la descripción Sarchi ¿Cómo vamos? Joma Buenas también Veterano Ah, ya, ya, ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Alex Bonita portada en YouTube Bonita portada en YouTube ¿Cuál es, tío? Ah, la de un camión La del camión La del camión Ah, mira, sí Viene ahí indicado La torre verde, además Ahora llegamos allí Esto no tiene agua, ¿no? Me parece que tengo El este equivocado ¿No? Eso sí que lleva agua, ¿verdad? Se pueden coger mangueras Se pueden comprar Varias cositas Tío, mira, mira, mira Ahí está el incendio Manbag ¿Qué tal todo? Pues mira Un mod de apagar incendios Aquí en el farming Tío, vamos a ver Qué tal está Se oye Desplegar Desplegamos el camión Ponemos eso por si acaso Acropiar el producto Agricultura de precisión Pero Ah, vale, vale, vale Vale, 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 vale Coño Hostia, pues El mod de la tercera persona No lo tengo Mira, ahí sale como más Hay que darle desde lejos, ¿no? Progreso Viene ahí arriba el progreso, ¿no? ¿Qué falta, tío? Falta algo Cambiar vista del mapa No, eso no es Usar manguera Usar manguera ¿Qué más me falta? ¿Qué falta? Lautarito Buenas Ignition ¿Cómo se llama ese mod? O sea, en el disco lo han puesto Jomasaga Buenas también Edelford Yo lo echaré Pero no tengo los DLCs Pero A mí me parece Como que lo tengo yo El DLC ese ya Edelford ¿Qué más hay que hacer, tío? ¿Está todo así o...? No, no hay No sé qué más hay que hacer, tío Mamba Me falta algo El emergency Este Solo te pide El kubotka ¿Vale? Pero no sé qué tengo que hacer, tío Manguera contra incendios Cambiar herramienta manual Pero aquí ya no hay nada más No puedo interactuar con esto Ni nada, ¿no? Aquí no te da nada más Para abrir ni nada ¿Por qué no me deja apagarlo, tío? Daniel, ¿de qué juego? Del que pone... Del que pone ahí en el... En el... En el Twitch Twitch está guapo Porque te dice siempre Qué juego estás jugando ¿Sabes? Te viene como una etiquetita abajo Y te dice Juego Está de puta madre Arriba Tienes una manzana de progreso Sí, sí, sí La barra de progreso la veo Pero Pero no se mueve Ni nada, ¿no? ¿Verdad? Eso, hagas lo que hagas ¿Qué pasa aquí, tío? No se apagan incendios ¿Cómo se apaga un incendio, tío? Te quita vida Nada, ¿no? O sea, eso no tiene nada Está buena leche, tío Podrían explicar Cómo... Vale, eso es para girar la luz Y para control Para el escenario No lo pillo, tío Apunta al fuego Coño, pero... Escúchame, Edelford ¿Qué estoy haciendo todo el rato? ¿Qué estoy haciendo todo el rato? No veo yo que cambie Nada Devuélmeme el dinero Nada Alvin Buenas, Alvin Buenas, buenas Estoy probando un mob Pero no me convence nada, tío Un poquito zarabastroso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no la veo ni que se mueva Mira, ¿sabes lo que te digo? Mira, vamos a hacer una cosa Control U Vale, control U Vale, vamos a ver No, eso no es Hola Vale, lo tenemos Ahí abajo Justo, justo Ahí abajo, ¿no? Vamos para allí Vamos a probar con otro A ver Milton, muy buenas Empújalo con el camión Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que es, tío? El agucero Clarsson Desplegar camión de bombero Es que no tiene nada Diferente, tío Vamos a ver ahora ¿Qué nos dice allí? A ver si es algo diferente Mira, hay un... Eso es un árbol, ¿no? A ver si hay otra cosa Hay que cortar eso Sí, 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 sí Está como caído Míralo Ah, no, no, no Es aquí delante, tío ¿Qué hay ahí? Un minino Pista checkpoint Get the tool from the vehicle Place the ladder Oh, qué guapo, mira Mira, te aparece aquí puesto Ah, pero te sube Hostia Get the tool from the vehicle Es un incendio El gato Ahí, ¿no? Vale, que sacas una cesta Y lo quitan, ¿no? Vale Y ahí, ¿cómo... ¿Cómo cojo esto, tío? ¿La dejamos en la puerta ahí, o qué? Ya está, ¿no? Bien, bien, bien Y se queda la escalera ahí, ¿no? Cambiar sonido de sirena Parar el escenario Pero, ¿y cómo sabes Que lo has completado, tío? ¿Cómo quitas esto de aquí ahora? No me deja Ni para arriba, ni para abajo Ni para adelante Ni para atrás Creo que esto no da nada, ¿eh? Insua Cinco meses Muchas gracias, tío Grande, Insua Muchas gracias, tío Pero esto no te da dinero Ni nada O sea, únicamente es Para hacer el moñete, ¿no? Veterano ¿Me han pagado? ¿Cuánto me han dado de dinero? No lo he visto A ver, a hacer otra Control U Hola, tenemos una emergencia Nos han reportado un accidente de coche Conduce hasta el lugar del mapa Vale, vámonos hasta allí A ver qué hay ahora A ver si dan dinero, ¿eh? Fijaros a ver si dan dinero, tío A ver, el mod no está mal Pero, claro, yo que sé Que tampoco puedes exigirle Es un mod, ¿sabes? Ya me gustaría a mí Que Truco se mepee ¡Hostias! Vaya, hostiaca Que me acabo de meter Contra el coche Menos mal Que aquí no hay, ¿sabes? Menos mal Que es de alquiler A ver, no está mal Para tenerlo ahí ¿Sabes? Lo suyo sería Mirar a ver Si funciona En el servidor Que tenemos, tío 682 euros Están dados veteranos ¿Sí o qué, tío? Ah, pues no está mal, ¿eh? 682 euros No está nada mal, ¿eh? Pues, chavales Oye, si da dinerillo Lo más que es el sonido, tío El sonido, ¿eh? El sonido es demasiado, tío Te ponen esto en el multiplayer Te viene alguien y no veas, ¿sabes? Vamos a ver todas las que tiene Todos los escenarios que hay posibles Mira al perro Madre mía Está bien de dinero Tito, ¿qué dice? Mambar Bueno, yo qué sé ¿Mortadelo? Vamos probando No tiene más, tío Esto es... Mira Probando mod Muchas veces descubres Cositas nuevas de los juegos, ¿sabes? Y luego es La suma De todos los mods Me voy a meter por esta, ¿sabes? De falta El autocentrado del volante Qué lástima que no lo tenga Y lo del intermitente Que se quite también Un mod de pesca creo que hay Pues ese del Ford El 17 Voy a instalar el Construito Simulator Que sale SDLC Aquí he echado un vistacillo También, ¿sabes? Te lo digo Pues si lo quieres jugar Hay que construir Como un Cohete De la NASA ¿Sabes? Mira Aquí hay un S Como del coche ¿Sabes? Coge la herramienta De la lona De preparación Ok La herramienta De la lona De preparación Bueno, habrá que desplegarlo ¿No? Vale, ahora La herramienta De la lona De preparación Ah, por ahí no se puede entrar ¿No? A ver Ah, ya está aquí ¿No? Coloca El cono Alrededor del objetivo Uno aquí Hostia Que guapo Tío Gua Que guapo Oh Que pues está guapo Eh Solo Mira Lo vamos a poner aquí Hay un accidente No pueden pasar ¿Qué más? ¿Qué más? Eh ¿Qué me ha dicho ahora? ¿Qué me ha dicho ahora? Tío Se me ha ido Vamos a poner otro aquí más Por si acaso Vale Eh ¿Y qué hay que hacer ahora, tío? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Alguien lo ha leído? Habrá que sacar a la persona accidentada Habrá que sacar a la persona accidentada Es que ha dicho algo Pero no me he enterado, tío Si quieres me apunto De foronos Yo te lo digo Para... ¿Por qué? Vale, mire Ah, vale Ah, vale Ya está ¿Esto qué es? ¿Para los fancos de qué? ¿De mi coche? ¿O de...? O sea, del de él, ¿no? ¿O esto qué es, tío? Ah, eso es para meterlo... Ah, para elevarlo, coño Como un gato Vale, vale Vale, pues esto, ¿no? Uno para cada lado, ¿no? Vale, uno para cada lado Otro para aquí Vale, y ahora dice Coge la siguiente herramienta De la luna de preparación Vale Aquí también Este también, ¿no? Y esto es así Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se puede quitar aquí? Ah, mira Este también Tiene que iluminarse, ¿eh? Tiene que iluminarse Si no, no se puede, ¿eh? Está por número Sí, sí Está por número Pero... Vale, y este también Hay que quitarla Vale Coge la siguiente herramienta Esto, ¿no? Eh Pero no se puede girar Ni nada, ¿no? Para cortar el capó Para cortar el capó Es un BMW Era Era un BMW ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedo cortarle, tío? ¿Puedo hacer una foto, por favor? ¡Ahora una fotillo! Muy bien Todo bien Todo bien Venga, hasta la foto Otra más Y ahora faltará aquí, ¿no? Rafita, ¿qué dice? El Project ALM Ni idea Pregunta para el Discord Viuda ¿Qué te van a hacer? Omar ¿Qué dice Omar? ¡Luki! Tampoco hace falta que deguaces el coche Es lo que me han dicho, ¿eh? Coge la siguiente herramienta De la orden de preparación Ahora es la camilla, ¿no? Rescata al conductor Gran héroe A ver, ¿qué nos dan? 730 y pico, ¿no? Bueno, no está mal, ¿no? Y ya está, ¿no? Y esto no hay que recogerlo Oye, pues está guapo O sea, no está mal A ver, es un poquito A ver Lo que molaría es recogerlo, tío Lo que molaría es recogerlo Y ahora nos metemos aquí Le damos a la X Esto habrá que quitarlo de alguna manera, ¿no? O lo vamos a dejar ahí Se queda ahí Esto ya... Habrá que parar el escenario, ¿no? Me imagino que te irá Para el escenario Por si lo completa Como lo del gatito, tío Pues ya tengo ganas de ver El del incendio A ver cómo es Oye Ah, se han ido solos Vámonos Vámonos, Rafa Siguiente Iniciar escenario Control U Tenemos una emergencia We got oil spoiled on the road Y te viene en alemán también ¿Sabes, Rafa? ¿Y esto está dónde? Ah, ahí abajo Abajo, abajo, abajo Hay que ir para abajo Hay que ir para abajo Como que es un mod Como que es un mod Del farmish monitor, tío Los conetes Los conetes Hay un emote de los conetes Hay un emote de los conetes En el canal, eh Oye, al final Quitamos lo otro, tío Quitame las intermitentes Mortadelo, vaya Cristo Las piezas ahí Para sacar al sujeto Bueno, pero Ya, pues ve Se hará A ver, un momento Vale, pues Esto es aquí mismo Las sirenas Yo las he bajado Un poquito Vamos a ponerse follow Vale, es que hay aceite ahí Vale, nos bajamos Hay que desplegarlo Hay que desplegarlo Si no, no aparece en todo, eh Vale, estamos Esta fábrica es nuestra Diosito Está Diosito por ahí, tío Rafita ¿Qué más? Para que la gente No se escurricie de pie Esto es para qué Echarlo aquí, ¿no? Correcto Gracias por ese follow Estamos De bomberos, tío Misiones de bomberos Bueno, pues no está mal, ¿no? ¿Esto se podrá hacer cooperativo? Great job Y ya está Y nos han dado 573 dólares Pues coño Esto está de puta madre, ¿sabes? Mira, Rafa Mira qué guapo Es igual Es igual Igual que en la vida real ¿Sabes? Vale, parar este denario La pregunta es ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Para que se resetee rápido O es que tiene que pasar El tiempo Directamente, tío O hay que recoger Los conos De alguna manera, tío Hay que recoger Los conos O algo ¿Te los deja meter aquí? No, no Sería la polla, tío No, no, no Los conos Ahí han desaparecido Ah, bueno Ahí han desaparecido ¿Qué os parece, tío? Manbag No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Te convalidan la oposición Morty Muy buenas No está mal, no está mal, ¿no? Venga, vamos a hacer otro más Vamos a verlas todas Control-U Hola, tenemos una emergencia Nos informaron de un contenedor de basura en llamas Vamos para allí, tío Conduce hasta el lugar del minimapa En la gasolinera Es en la gasolinera Ponemos las interpretantes Vámonos A ver, no está mal, tío No sé No Es un mod Es que es un mod No es un juego Es un mod Entonces, oye Lo tienes ahí instalado Y de vez en cuando Pues mira Para un vídeo de YouTube Para un vídeo de YouTube Te da Javier ¿Cómo se llama el juego? Farming Simulator Se llama Un mod del Farming Simulator Lo subirá a YouTube Seguramente Os pondré en la descripción El mod que es Es en la gasolinera, ¿no? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Vale, ahora vamos a ver Si lo podemos apagar, tío Vale, un momento Hay que abrir esto Vale, y ahora Vale, eso se va llenando Este sí, ¿ves? Este sí Y nos dan 1119 Coño Está de puta madre esa, eh Está de puta madre 1100 personas Da dinerillo, eh No está mal No está mal Y puedes trabajar de noche Y todo Tienes ahí la Homasaga La gente del pueblo Sabían que había esto Con el camino de bomberos Ya, yo tengo He jugado varios simuladores De bomberos, eh Yo he jugado varios Ya Pero Es más gestión Que simulación ¿Sabes? Y este, bueno Pues tampoco tiene mucho La cal Es obligatoria Para el Farming Simulator 22 Sí, pero los bomberos No usamos cal El Farming Simulator No lo tengo Yo sé que el Farming Es de otras cosas Como de construcción Sí También hay mod de construcción En el Farming Pero me ha parecido este No sé Lo he visto Lo he visto chulo ¿Sabes? Me ha parecido curioso Y digo Pues voy a traerlo Al canal, ¿no? Bueno, pues Yo qué sé Yo creo que ya hemos dado La vuelta a las misiones Que hay Tenéis En el vídeo de YouTube Tendréis la descripción Abajo del mod Para descargarlo ¿Vale? Lo tenéis en el mod hub Que es dentro del propio juego Pero por si acaso Os pongo Y el chulapa este Tío Parece que vaya todo Endroado ¿No? Mira Va ahí como Todo feliz Vamos a hacer una más Por si acaso Otro palet En fuegos Mira Vamos a ir para allí Vámonos Rafa Arranca Que nos vamos Llama al 112 A ver No está mal No está mal Pero es divertido Homasaga Ya Pero te vale para Un ratillo Tío ¿Qué pasa? Que aquí Lo que Lo que haces En el farming Es tener Pues eso Como tenemos nosotros El mapa Un montón de mods Y este mod Pues bueno Lo tienes Y si quieres De vez en cuando Creo que hay Como un indicador Que le puedes poner Para que te llame De vez en cuando O sea Tú tienes tu ¿Cómo decirlo? Y seguramente Mira Es más Te voy a decir una cosa Seguramente Si te vas al personal Y eso lo vamos a ver Aquí ahora mismo Tengas un traje De bombero En el armario ¿Sabes? ¿Puede ser esto? ¿Esto estaba antes? ¿Estos dos? No, no Tienes aquí Tu traje De bombero ¿Sabes? Bueno Esto no Pero este Yo creo que es Un traje De bombero Tío Y antes Y antes No estaba ¿No? Aquí abajo No lo tienen Y aquí tienes El casco De bombero No No lo tienes No No lo tienes No lo sé Ahora mismo Me he quedado yo Como Hay camiones europeos En Estados Unidos Porque no lo he visto No sé No he ido a Estados Unidos Hace tiempo Que no voy Por Estados Unidos Almanza Si ponen la sirena Los coches se apartan ¿Tú crees? Los coches se apartan Pero tienes que ir Más rápido Que ellos No tiene Rafita Pueve Rafita Tío A ver Nos vamos a meter Aquí dentro O con los animales Que spawnean ¿Ves? No quitas El intermitente Vale Creo que hay que desplegar Porque creo que No sé por qué Creo que no te llega A coger Este se buggea Este se buggea Este se buggea Ahora 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 Tienes que buscarle La inclinación Para que se llene la barra Bueno Está mal ¿No? Y te dan 1845 1845 1845 ¿Sabes? Bueno El mod Por dentro Del camioncito No está nada mal Está chulo Voy a plegarlo Pero Yo que sé Ya todas las misiones Tienen pinta De que Son iguales Podemos probar El otro El otro Que hay Ya puesto ¿Sabes? Este Pero creo que es lo mismo Esto creo que es lo mismo Y luego además Tenemos esto de aquí también Que viene aquí en varios Que es Una manguera Y esto para poner los conetes Por si quieres hacer Tú mismo alguna cosa O algo ¿Sabes? Por si quieres cortar una carretera O algo Lo que pasa es que los coches Harán tapón Eso lo he visto en el mod De la construcción también Bueno chavales Pues Yo creo que con esto Lo hemos visto ya Bien visto el vídeo ¿Cuántos están en el camión? No tengo ni idea ¿Valdrá para el online? Me supongo que sí Que en el online Funcionará perfectamente Lo que no sé yo Si valdrá en otros mods De mapa Yo creo que sí Que valdrá en cualquier mod De mapa Pero por si acaso A lo mejor se puede llegar A buguear Así que bueno Pues oye Lo dicho Ahí tenéis el vídeo en Youtube